Hola, soy Martina Cariddi y Claudia Salas y estamos en 5 Minutos con Claudia. Pues yo creo que tuvimos conexión desde el principio, que nos entendemos muy bien como amigas y como actrices y como personajes. Ha sido muy fácil y muy divertido trabajar con Claudia y creo que gracias a la facilidad que hemos tenido para conectar ha salido una historia muy bonita. Sí, o sea, yo creo que hemos tenido mucha suerte también con todos los departamentos, al final los directores, guionistas y demás, estábamos todos a una, ¿no? Como mimando mucho esta historia y queriéndola contar muy bien desde el primer momento y luego evidentemente, claro, nosotras ya incluso en el casting, en tu prueba, que fue como, me lo preguntaba además el directo de casting y me dijo, ¿qué tal? Y digo, pues mucha química, o sea, muy guay. Y aparte además, o sea, se lo dije a ella, le dije, si te llamas Martina ya no me puedes caer mal. O sea, Martina se llama mi hermana pequeña y era como, ya me tenía ganada desde el primer momento, así que, no, es muy guay. Y luego conectamos mucho, somos la dos muy de proponer, de no quedarnos en la zona de confort, sino ir más allá también. Entonces, eso yo creo que ha ayudado mucho también a la historia y a los personajes a que crezcan y a contarlo todo desde ese punto. Mi característica favorita de Mencía es esta luz que tiene y esta impulsividad. Y el reto más grande a la hora de interpretarlo, yo creo que ha sido secuencias en las que estaba en un conflicto muy grande y internamente habían como dos fuerzas, ¿no? Entonces, trabajar como, pues, por ejemplo, estar muy asustada por dentro y enseñar por fuera que no tengo miedo y que soy la tía más fuerte del mundo. O sea, cuando habían esas dos fuerzas en un conflicto, me ha parecido complicado. Bueno, yo y Rebeca, característica principal, yo creo que es muy real, ¿no? O sea, como que siempre está intentando que todo lo que le rodee y todo lo que esté a su alcance sea lo más real posible. O sea, no le gusta la superficialidad y todo este mundo así más artificial, digamos. Y como reto yo creo que el mayor reto de Rebeca esta temporada, romper de una vez por todas ese caparazón y atreverse a amar sin miedos y sin frenos. Y para Claudia quizá el reto haya sido contar con la mayor verosimilidad posible y la mayor, dentro de todo lo que supone, ¿no? La ficción, aportar la mayor verdad y honestidad a la trama de amor con el personaje de Mencía, porque para mí era muy importante contarlo todo como desde esa parte pura y genuina de una relación entre dos personas jóvenes que se quieren, que se atraen y lo que ello conlleva. Pues yo en la escuela era totalmente Mencía. O sea, era bastante rebelde, distraída, no hacía mucho caso, me gustaba mucho charlar con mis compañeros y reírme y tal. Así que era bastante o yo o Rebeca. Yo era muy mina, muy Nadia. Era muy correcta, muy educada con los libros, sus estudios, un poco así. Yo creo que el equipo de vestuario ha hecho un trabajo muy bueno, muy guay. Tanto el equipo de vestuario como el equipo de maquillaje y peluquería. Llegaba a set, o sea, al rodaje, me iba al camerino, me ponía mi ropa y ya solo de ponerme esos zapatos con una plataforma así o todas las cosas que me ponían como cadenas metálicas tal, los escotes, todo eso ya me hacía sentirme dentro del personaje. Creo que eso es muy importante y creo que han hecho un trabajo muy guay. Y si me tengo que quedar con algo en concreto que me haya gustado mucho, yo creo que es en el uniforme la manera en la que lo han personalizado con estas cosas que son así como de cuero, las cadenas, los pendientes raros que me ponen. Tan cómodos. Tan cómodos. Yo creo que sí, que es un poco eso. O sea, yo estaré siempre eternamente agradecida al departamento de vestuario, maquillaje y peluquería porque te facilitan muchísimo la construcción del personaje. A mí me costó mucho adaptarlo porque yo creo que Rebeca no sigue modas, ella tiene su propia moda. Total. Entonces ella como que va cogiendo elementos y los va uniendo y al final ella construye. Entonces a mí como Claudia, que soy completamente lo contrario, pues me costó mucho. Sí que es verdad que en la cuarta ya empecé a entender un poco más cómo funcionaba su cabeza y ya incluso hasta proponía con los departamentos de metemos más eyeliner o ponemos una cadena más o como que ya formas parte de esto y que está guay también que te escuchen y llegar al final todos a un entendimiento. Y si me tengo que quedar con un look, yo creo que me quedaría con el look del capítulo 3 de la fiesta de Leval, que es el vestido negro que es muy guay. Ese te lo he comprado yo, supuestamente. Correcto, eso me lo regalaste tú. Sí. Yo la describiría como una temporada diferente, con mucha fuerza y muy sexual. Yo iba a decir diferente también, con lo cual diré distinta. No, lúdica, atrevida y arriesgada.